¡Ay, son mías! ¡Son mis cosas! A ver, pues, a ver, a ver si te gusta que te hagan lo mismo que tú nos has hecho a nosotras, desgraciada. ¡Cáigala! ¡Ay, qué malo! ¡Ya, hasta acá están sus cosas! ¡Esta chapa! ¡Toma, de la flanca! ¡Y esta chapa! ¡No, esta no es tuya! ¡Mi chapa, pero no! ¡Esta es tuya! ¡No! ¡Toma, toma! ¡Y este collar de Yerena! ¡Yo me acuerdo de Yerena! ¡Toma! Elsa, mira todo lo que has causado. Bueno, pero así tampoco era. Bueno, bueno, bueno. Y todo esto es gracias a Elsa. ¡Viva Elsa! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Ya, mamá! Miren, todo este tiempo hemos sido engañadas por esta desgraciada, por esta maldita. ¡Ah! ¡Pero ahora se terminó todo! ¡Ah! ¡Ya no te tenemos miedo ni respeto! ¡Tres hurras por Elsa y Hic! ¡Rá! ¡Hic! ¡Rá! ¡Hic! ¡Rá! ¡Elsa, Elsa! ¡Yo te juro que se entera! ¡Y no moriría! 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 ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¡Señor Elsa Guerra! ¡Sí, dígame! ¡Venga conmigo! Pero yo no... ¡Síganme! ¡Vámonos! ¿Y tú qué haces rebuscando en mi cuarto, ah? ¿Quién eres tú para meterte entre mis cosas? ¿Qué hacía el arma en tu cuarto? ¡No sé! ¿Por qué nadie confía en mí? Encima te pones así, esto es el cual. ¿Ves? ¿Ves que todos están en mi contra? ¿Qué cosa? ¿Sí quieres que cambie? No puedo creer. Gerson, ya basta. ¿Por qué eres tan cínico? Gerson, ¿puedes decir la verdad? Nada más. Ya, ya. Yo tomé el arma. Pero es que quería saber cuánto valía. Quería ver cuánto me daban por ella. Nada más. Y por eso la guardaste en tu cuarto. Por eso no dijiste nada. ¡Ey, ey! Escucha a tu mamá. Yo quise creerte, hijo. Te juro que yo quise confiar en ti. Pero lo único que haces es mentir y mentir y mentir. Y es lo único que sabes hacer. No, mamá, no me digas eso. Ya. Digamos que tomaste el arma para saber cuánto valía. No para quedártela ni para hacer ninguna tontería con ella. ¿Encontraste alguna otra cosa para vender que llamara tu atención? Gerson, ¿has agarrado alguna cosa de valor? Sí. El reloj del abuelo. No. 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 ¿Qué me pasa? Todo está muy raro. Flor, ¿dónde estás? Necesito ayudar. Estoy en el baño de la agencia. Tomé algo que me ha puesto mal. Me siento rara. ¡Mamor, Flor! Flor, ¿dónde estás? Necesito ayuda. Estoy en el baño de la agencia. Tomé algo que me ha puesto mal. Me siento rara. Ay, adiós. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que ir a verla. ¡Junior! ¡Junior! Ayúdame, por favor. Es una emergencia. ¿Qué ha pasado? Es Silvia. Dice que está en el baño de la agencia. ¿Y? Dice que necesita ayuda. Seguro está con el loco Octavio. Ese bañoso le quiere hacer algo. Vamos ahora mismo. Puede estar en peligro. Ay, ojalá pase el micro rápido. No, vamos en taxi. Yo tengo plata. No hay que perder el tiempo. No. No me puede estar pasando esto. Silvia. ¿Ya? Rápido. Un ratito. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Te cayó mal el champán? No. No, estoy bien. Ya salgo. Ayúdame. ¡Venga! Silvia. Silvia, ¿estás bien? Silvia. Silvia, responde. ¿Estás bien? Silvia, ¿qué pasa? Me siento mal. ¿Qué me has dado? Yo no te he dado nada. ¿Qué pasa? ¿Quieres que te ayude? Abre la puerta para poder ayudarte, Silvia. ¡Abre! ¡Ábreme! Abre, abre. Silvia, abre la puerta. Silvia. Silvia. Silvia, ¿qué pasa? Abre la puerta. ¡Abre! ¡Silvia! Silvia, voy a entrar. ¿A qué tienes, señora Romina? Siempre es un gusto volver a atenderla. Iris, agarra las bolsas que nos vamos. ¿Qué te pasa, hijita? ¿Tienes una cara de muerta? Me siento mal. Te dije que te hagas ver. Si no quieres ir al doctor, entonces no fastidies. Iris, agarra los paquetes para irnos, ¿ya? Ay, niñita, no me hagas esto. ¡Esperanza! ¡Esperanza! ¡No! ¿Papá? ¿Papá? Esperanza. Cuatro, ch Bhagavad se va a salir de la casa. ¡Suscría! ¡E stakeholders! ¡Esperanza! ¡Esto, Thursday, quéfarTI! ¡Yudas! 잡ira la puerta ¡Qué pessim정이! ¡Gracias! ¡Ay, advised! ¡SíPapá! ¡Absoloff! ¡ batteries! stickers! Perfecto. Ah... Era una broma. Estoy bien. En un rato acabamos. Siempre y cuando no pongas peros. Así te ves mejor. No. 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 No.